Aquí vamos a hablar de las interferencias eléctricas o estáticas, llamadas ruido. Esto es como si usted emitiera un mensaje y a través del espacio sufre las interferencias, o sea, de ruidos. Cuando llega al receptor, va a llegar con todo tipo de deformación. Es así como si todas las cuestiones eléctricas que se producen en el espacio, usted le llegaría a sus oídos, lo aturdiría y por lo tanto no entendería nada y no podría resolver la señal que llega. En el caso de la televisión analógica puede tener resultados como este, o sea, pura lluvia, chispas y ese tipo de cosas. Puede ser porque una antena, en la mayoría de los casos, una antena de mala calidad o mal cortada, ¿qué puede producir eso? En el caso de la televisión digital ya es más grave, digamos, más importante, o sea, que se produce pixelación, congelación y ese tipo de cosas. Esto puede ser debido a muchísimas causas. La causa más común que existe en estos casos es que la señal llega mal debido a la antena y a la instalación. Hasta que encuentra que no hay señal. Por lo general el problema es las antenas, por ejemplo, este tipo de antena de hierro que ya sabemos cómo funciona. Después otro de los problemas puede ser que usted haya colocado la antena aislada de la tierra, o sea, puesta en un poste de madera, y por lo tanto se produce reverberancia, se producen problemas que los va a haber. La solución es colocar de la antena un pedazo de cable de cobre, de alambre de cobre conectado, por ejemplo, a un caño de agua que esté en el piso real, en la tierra real. En esa forma no va a tener problemas. Ahora usted me dice, si cae un rayo, bueno, si cae un rayo, ahí directamente. Ahí ya tiene problemas, porque ya no le queda ni antena, ni casa, ni nada. Así que no se preocupe por la TV. Otro de los problemas es que en un mismo caño a veces uno pone el cable eléctrico y el cable coaxial. Por inducción se producen interferencias, que pueden afectar a la señal de la televisión. Pero para esto hay solución. La solución es poner la malla del coaxial conectada a una caja metálica con un alambre de cobre. Y directamente entonces tiene una masa real, que va a tierra porque eso está puesto sobre una pared, en la caja empotrada. Detrás del televisor usted va a tener un conector. El conector este tiene un condensador, que si se quema, trabaja con 90 volt de baja, de baja o amperaje, y si se quema, va a ir a la antena. Ese tipo de electricidad. Son 90 volt de baja o amperaje, y baja lógicamente al conector que está fusilado, y le va a producir mayores interferencias. Aparte de que de vez en cuando hay un golpe. Un golpecito. En ese caso, la solución lleve su televisor al médico, que será el médico, a su técnico, y se la arregle. No deje rollo de cable conectado sin uso, que eso es al divino botón, y le produce problemas que no sirven. Y ni hacer uniones para hacer alargues, ese tipo de cosas que se acostumbran a hacer. Todo tiene que estar a masa, a tierra. Hasta otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!